¿Qué tal mi gente? Bueno, mensaje bomba del Chocas a Fran Cuesta y es que no ha estado muy al corriente de lo que ha estado sucediendo hasta que otros compañeros le han dicho, oye Chocas, ¿sabe lo que realmente está pasando? Sí, de oídas, sí, que tiene un conflicto, ¿no? Pero bueno, es solucionable, ¿no? No, 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 tío, es bastante gordo, ¿no? 225.000 euros, que bueno, el Chocas, aunque también tenga bastante pasta, entenderá que 225.000 euros es bastante dinero y ya no solo eso, sino que todo el problemón que tiene, ya no es un tema económico, si el problema tampoco es tanto un tema económico, si con los miembros de Kik, Fran Cuesta ha conseguido la mitad de la cuantía y seguramente con renovar un mes, al mes siguiente ya tenga, sí, que son de regalo, que muchos han sido de regalo, muchas membresías o suscripciones, como se llame en Kik, que de ahí me pierdo un poco, pero bueno, que se han ofrecido muchos youtubers a pagar lo que le falta y todo lo que le haga falta y el problema ya no es ese, sino trazar un plan distinto y que haya algo por lo que luchar, pero es que ya no es un tema económico, es que Fran ya no se quiere quedar allí, ya se ha vendido una parte del santuario y a él ya no le sirve, ya no son 37 hectáreas que tenía, ahora son menos y creo que ha sido un feo y cuando le han dicho temas de abogados, patatín, patatán, Fran ha dicho, mira, aquí me están mareando la perdí para hacerse exclusivas a mi costa, si me tengo que llevar a los animales me los llevo, ¿no? De hecho ya ha encontrado otro secarral, tal y como eso, el paraje natural que ahora mismo tiene, antiguamente era un secarral también, es decir, totalmente de secano, de las mismas hectáreas aproximadamente y al igual que hizo ese paraíso natural, va a hacer otro, va a poner sus lagos, sus árboles, sus tal, sus cual, que sí, que será muy costoso, estamos hablando de muchísimo más dinero que se le hubiera pagado seguramente los 225.000 euros a Yuji, pero estamos hablando de que también hay que transportarlo, en fin, muchas cosas. Bueno, vamos con el Choca, ¿vale? Bueno, primero vamos a ver un vídeo bastante curioso, en el que Choca, en aquel momento no sabía muy bien ni de qué iba la película y, bueno, reaccionaba un poco algunas palabras de Fran. Aquí Fran, ¿vale? Bueno, se está quejando de que muchos youtubers, ¿no? Entiendo que no se refiere a sus amigos, ¿vale? A los más cercanos que están yendo, ni a Ples, ni a Javi, ni a Grefg, ninguno de estos, se está refiriendo a que ahora un montón están aprovechando de, venga, Fran, llévame a tu casa, vamos a ver, es como si yo le hablo, si yo no lo conozco, ¿yo cómo le voy a hablar para que me lleve? Para mí, para lucrarme yo, ¿no? Evidentemente ahí irán los amigos a apoyar, que están apoyando, que han apoyado tanto públicamente como privadamente. Pero yo ahora mismo decirle, tío, venga, llévame, pues entiendo que sí que es verdad, que entiendo el mensaje de Fran que dice aquí, ¿no? ¿Queréis ayudar realmente a los animales? Mira, vamos a abrir un santuario en España, en Valencia. Ah, sí. ¿De acuerdo? Queremos 20 mecenas, 20 mecenas que pagan 7.000 euros al año. O sea, 500 euros al año. ¿Quieres ayudar a los animales? ¿Quieres ayudar al santuario? ¿O quieres ayudarte a ti haciendo vídeos y directos y tal? Esa es la pregunta. Es que estas son las cosas oportunistas, ¿vale? Una cosa es, bueno, hacernos eco, informar en nuestro trabajo, y otra cosa es aprovechar la coyuntura que, por ejemplo, muchos youtubers que no lo conocen o lo conocen un poco de pasada e intenten aprovechar la coyuntura, que es lo que entiendo, que no lo estás diciendo por sus amigos, evidentemente, ¿no? Y sé que suena duro, sé que suena buh, pero es que yo no soy políticamente correcto. A mí me importa una mierda que me junéis ahora. Total. Porque a mí lo que me importa es lo que tengo aquí, este animal que está aquí. Eso es lo que me importa. Vosotros realmente, al final del día, me importáis una puta mierda, igual que yo os importa una puta mierda. Mira qué gordito. Porque a vosotros lo que os importa es sacar contenido y quedar de puta madre, como a mí y como a todos. Pero yo no pido ir a vuestra casa, vosotros estáis diciéndome, llévame, llévame, me estáis pidiendo que os traiga a mi casa. Guau, me gustaría que diera nombres, ¿eh? Sería, sería súper duro. Y está muy bien. ¿Quieres venir a grabar? ¿Quieres venir a hacer un reportaje? Págalo. ¿Por qué? Porque yo he pagado todo esto, porque yo me sacrifico por estar aquí, porque para mí esto es mi vida. Para ti es un IRL o cuatro vídeos de YouTube. Queda claro, ¿no? ¿Queréis ayudar o os he dado la solución? Choca está flipando, ni comenta, ¿eh? Luego ya hablamos, si venís o no. ¿Pero queréis ayudar? Ahí lo tenéis. Santuario en España, 20 mecenas, 7.000 euros al año. Bueno, esto fue hace un año, ¿eh? Esto fue hace un año, ojito, que esto no es ahora, ¿vale? Esto fue hace un año y ya en aquel momento la gente lo que quería era promoción, ¿vale? Quería promoción, ir para allá. Y dice, bueno, la promoción se paga, ¿no? Si queréis venir aquí. Bueno, evidentemente, insisto, esto no es nuevo. Y ahora sí, vamos con la última hora. Y es que el Choca, bueno, ha ayudado o quiere ayudar a Fran. Y fijaros que estoy bastante de acuerdo con lo que dice, porque quiere que no se quede ahí, lógicamente, y quiere que aportar dinero, ¿no? Que bueno, sí, sabemos que muchos youtubers tienen mucho dinero, pero no todos los youtubers que tienen mucho dinero y están cercanos a Fran han ofrecido dinero. Algunos sí, otros no. A ver, es que estamos hablando de youtubers tops, ¿vale? Que sí que tienen mucho dinero, pero cada uno tiene, él le tiene cariño al suyo, a su dinero, ¿no? Bueno, vamos allá. El Choca está reaccionando, en este caso, al último vídeo, en el cual, pues bueno, estaba bastante derrumbado, en el cual se planteaba buscar otro lugar donde hacer otro santuario, ¿no? 2.0. Y ya está. Y se pierde. Lo hizo, además, ¿eh? Hizo un paraíso de un secarral, es verdad, ¿eh? Absolutamente cierto, lo acabamos de ver. Y se pierde. Ahora, obviamente, estoy bastante... Pues con pocas ganas de hacer nada. No sé cuántos días llevo sin hacer un vídeo, pero ya no... Llega un momento que no puedo más. No me da. No me da la vida. Normal, normal. Tengo que, ya os digo, rehacer muchas cosas en el refugio. Tengo que empezar a trasladar animales. ¿Pero trasladar animales a dónde? Y a Navidades, pues el Santuario Libertad desaparecerá. Y no hay más. Yo no puedo negociar con gente que se va a lucrar de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio, y del sufrimiento de una familia. No puedo porque... Especialmente porque me van a tener mareado el tiempo que les de la gana. Yo nunca pensé... En mi puta vida pensé. Yo siempre lo decía, y se lo decía a todos aquí, que me enterrarán en el Santuario. Anda guasa, ¿no? Creerte que eso es tuyo, porque confías en que, bueno, la madre de mis hijos, está a su nombre, con mi dinero, mayoritariamente se ha construido esto, con mi esfuerzo, también con el de ella, por supuesto, no vamos a negar ahora que ella nos haya ayudado. Hemos visto en los vídeos como ella también se encarga de los animales y tal. Pero realmente el esfuerzo, la ilusión, la vida de Fran es esa. ¿Vale? De hecho ha estado varios días sin subir vídeos precisamente por eso, porque moralmente estaba hundido. O sea, se lea y le preocupan los animales. Y una cosa muy curiosa que yo hacía es que yo le pegaba una piedra, una patada, y le decía a Lunchi muchas veces y a Paloma, y decía, joder, ¿te das cuenta que esa piedra es mía? Y esa piedra no era mía. Esa piedra no era mía. Curioso. Es lo que hay. Simplemente quería deciros esto, que no va a haber acuerdo, no hay acuerdo, me están mareando la perdiz, estoy intentando... Es que una pregunta, yo puedo intentar ayudar a Frank económicamente y tal. Claro, ahí es donde está el tema. Si es que muchos youtubers ya, o streamers, llamadlo como queráis, porque hay algunos que ya ni siquiera están en YouTube, se han ofrecido a pagar todo, incluso los 225.000 euros, pero el tema ya no es un tema económico, ya es un tema de que Frank no quiere negociar con ella, que ha visto cosas raras, que ha visto que van a por él, y yo no voy a negociar con una persona que me va a intentar joder la vida. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo punto, se supone que ha vendido, y digo se supone porque hoy he salido en el mundo hablando por primera vez, Chris Cron, creo que se llama, el novio o la novia de Yuji, diciendo que es mentira, que no se ha vendido nada, ¿vale? No se ha vendido en ninguna parte, ni tan pensamiento de venderse. Entonces, claro, hay que ver exactamente qué ha sucedido con esa parte del santuario. Se ha vendido, no se ha vendido, es porque a Frank le han dicho que se ha vendido, pero no ha sido así. En fin, tampoco me fío de la otra parte. En la parte de Yuji no me fío, ¿eh? Intentar echarle una mano. Pero la cuestión no es esa, porque, bueno, ya le hablaré por WhatsApp luego, cuando acabe el directo. Es que yo no me había enterado de que todo esto había pasado. O sea, yo sabía que tenían un problema, pero pensé que era viable solucionarlo. No estoy enterado, por eso me estoy enterando ahora. Es que, bueno, estuve de vacaciones, bueno, ya lo sabéis. Vamos a ver. Entonces es absolutamente estúpido que intente recuperar el santuario, porque no hay que darle dinero a esa persona, ¿no? Yo es que creo que todos coincidimos en lo mismo, que si se puede evitar que a esa persona se le dé es que con ese dinero, con ese dinero, más las entrevistas que va a hacer a costa de él y que está haciendo, es que tiene la vida resuelta. Y yo creo que no se lo merece. No se lo merece porque Frank, oye, ha estado dándole un dinero y cuando empezó a ver cosas raras, pues empezó a darle menos. No a quitarle el dinero, no a no aportarle, sino a darle menos. De 3.500 se dice que de 2.500 euros, que ya hemos visto en los días previos, en vídeos anteriores, que es un pastizal, que es un pastizal para ser aquí, imaginaros allí, ¿vale? Y que no es justo. Yo creo que todos pensamos igual, que no es justo, que él ha estado haciendo la vida un poco imposible últimamente y yo creo que no se merece hacer negocios con ella. Fijaros, es que estás jugando con lo más importante para él, porque te está agarrando donde más te duele y eso no es ser buena persona, cogerte donde más te duele. Lo que hay que hacer es trazar un plan con el que él se puede ir a otro santuario y montarlo desde cero. Lo que más es que eso va a costar un putísimo dineral. Es que os digo, ¿por qué se planteó en su momento Frank y dijo que había llegado a una cuerda con Yuji? Porque es que, barajando las posibilidades, barajando, haciendo cuenta, dice, no, no. Es que aunque yo no lo vea bien y sea injusto, es que es una bestialidad lo que tengo que hacer. Es una bestialidad lo que tengo que hacer. O sea, transportarlo todo para allá, esto, lo otro. Es increíble. La que tengo que liar, económicamente, se le va de las manos. Eso va a costar una puta barbaridad de dinero. Pero, o sea, el plan es irse ya. O sea, no hay opción de, a través de la legislación, recuperar el santuario. Porque no hay. No hay. Porque es de ella. O sea, no hay posibilidad de eso. O sea, lo que hay que hacer es ya buscar un alternativa. Y ya largarse. Porque, evidentemente, pagarle a esa mujer debería ser lo último que debería hacer Frank. Total. O sea, que ya, la opción ya es irse. Eso ya lo va a alquilar o lo que sea. Vale, o sea, lo digo por tenerlo claro, vamos. Pues nada, hasta el día 31 de diciembre tiene para estar allí. Una vez que sea 1 de enero, en teoría, ha debido de haber transportado previamente. Tiempo tiene, tiempo tiene. Estamos en agosto. Estamos hablando de una cosa muy difícil. Estamos hablando de recuperar todos los animales que hay ahí. Algunos se quedarán. Algún pajarillo, alguna cosita, alguna... Cualquier... Es que es muy difícil, ¿no? Entiendo, es que ha formado allí un paraje natural. ¿Cómo capturarlos a todo eso? Casi imposible, ¿no? Tendría que ir cortando o podando árbol por árbol para que no se quede nadie y luego en el subsuelo, bajo tierra, si hay alguna mofeta o cualquier... Es que claro, es que es casi, casi imposible, ¿no? Transportarlos a todos, pero bueno, entiendo que la mayoría si van a poder ser transportados y va a ser complicado. Bueno, mi gente, lo iremos contando, pero bueno, en un principio el Choca también se ofrece como mucho streamer a pagar, a ayudar, a aportar y eso siempre está bien y eso siempre está bien porque bueno, está muy bien ir de boquilla y decir yo quiero ayudar, pero luego es complicado, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.